La asociación de jubilados, como siempre, Simón Pacheco Perdomo, y a la vez también, pues, en calidad de miembro de la veduría de la reapertura del Hospital Delfina Torre de Concha. La asambleísta Mendoza, que es parte de la Comisión de la Salud y Deporte, hizo una visita en la cual invitó a la dirección del Consejo de Participación Ciudadana y a la vez a la veduría, a nosotros, sobre la investigación que está realizando sobre la medicina en toda la provincia. Hasta el punto que primero estuvo en el Hospital del Sur, allí no pudimos estar nosotros, pero en el recorrido acá en la clínica del IES, nos pudimos reunir para dar el informe, los interrogativos, de dónde nace la crisis de la salud, de la falta de medicina acá en Esmeraldas, y trajo un informe y algunas alternativas para que realmente esta crisis que se está viviendo aquí en la provincia, la falta de medicina, la falta de medicina, reactivos, y otros servicios más, se hagan la atención satisfactoria para los usuarios de la comunidad del IES. ¿Qué alternativa planteó hoy ahí? De acuerdo al informe, de acuerdo al informe y que vino a desembocar justamente en la lucha nuestra, la alternativa para que realmente se solucione la problemática de la comunidad del IES es la construcción del hospital, porque el informe que da el doctor Gracia y también la ingeniera Gina, que es la administradora, prácticamente da la razón a la lucha de cinco años, a la lucha de cinco años donde no se ha dado la construcción con los proyectos que nosotros ya hemos expresado en esta historia de discrimen y marginación a Esmeralda. Dando la razón que necesitamos la nueva clínica, el hospital, el hospital, hospital de 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 un cuarto nivel ya que necesitamos en Esmeraldas. Sí, estamos en un hospital básico, necesitamos un hospital eh por lo menos eh de tercer nivel que permita la atención eh a tal punto de que nosotros hemos venido haciendo el replanteamiento del último proyecto, por lo menos de la ciento veinte camas, porque el primer proyecto es de trescientas camas, de ciento veinte camas donde hasta este momento el consejo superior eh a ha tomado decisiones, pero sin embargo no materializa que es lo que necesita Esmeralda para empezar en este año dos mil veintidós la construcción. Pero pero ¿Cuál fue el compromiso? ¿Y qué les digo? La falta de un hospital que que requiere Esmeraldas en otros lados los tienen mucho más grande aquí nomás los los eh centros o unidades de salud tipo C que tiene el 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 área de salud pública es mucho mejor que lo que actualmente tenemos como clínica del IES. Sí, realmente nosotros tenemos un dispensario allí, eso viene casi equivaler a un dispensario si lo relacionamos eh con los hospitales eh del IES de todo el país y por eso la la imperiosa necesidad es que se construya lamentablemente no hay criterios favorables porque Esmeralda mi distinguido periodista el pueblo esmeraldeño ecuatoriano eh realmente se ha ganado un campeonato el campeonato de estar desunido y eso ha permitido que todo se complique imagínese que por falta de unidad no está reabierto totalmente el Delfina Torre de Concha por no mantener una unidad institucional de los representantes y de todo no se ha construido el hospital del IES entonces realizan una marginación esmeralda eh tal como se está dando en el fenómeno actual en el flagelo social de la seguridad si no se mantiene una unidad prácticamente va a seguir eh eh como acrecentándose estos hechos que están provocando un problema bastante serio aquí en nuestra provincia. Ahora no solamente falta de medicina falta de un hospital sino que ahora también falta la la seguridad eh se participó incluso usted en una importante reunión con autoridades donde han mostrado su preocupación por por esta situación de carácter social. Sí hemos estado eh por eso nosotros seguimos manteniendo valientemente nuestra posición eh al mal margen eh de cualquier opinión de edad porque siempre hasta hablan eh la gente que no quiere mantener eh una posición patriótica a favor de esmeralda de realizar observaciones hasta de edad todavía estamos con energías físicas mentales para seguir los jubilados en su conjunto un gran equipo que tenemos. allí para seguir defendiendo los quienes tenemos allí para seguir defendiendo los intereses de esmeralda hasta el momento han sido los únicos no los otros que se creen con menos edad con mayor fuerza no han hecho absolutamente nada no han mostrado ese poder de unidad que han tenido los jubilados para impulsar y seguir impulsando estos proyectos. Sí, esto no va a desmotivar, por el contrario, espero que las consecuencias en lo que ha venido a desembocar los problemas de crisis social, de crisis de la salud, de crisis de la educación, que son los ejes que realmente y la reactivación económica, que son asuntos importantísimos. Nosotros los estamos defendiendo muy profundamente. Esmeralda es una provincia que no tiene la atención de los ejes base, la eje de la salud, de la educación. Esta provincia, como siempre expreso, la desocupación ha venido a desembocar en todos estos problemas sociales. De 10 emeraldeños trabajan dos formalmente y esto prácticamente es una crisis total económica. Ahora, a lo mejor esta asamblista Mendoza retornará en un tiempo, no sé en qué tiempo puede retornar, ya a informarnos, a decirnos, se ha solucionado por lo menos el problema de la medicina, que es latente en la clínica o en el dispensario de líes que tenemos aquí en Esmeralda. Sí, nosotros con la presencia y permítame señalar esta delegación valiente que siempre estamos ahí con don Jorge Crepo, Tulio Solía, Silda Quiñones, Luis Rivera, Genaro Hurtado, una delegación que estamos frente allí, quedamos y resolvió ella como resolución llevar el pedido especial de los jubilados y de la comunidad de líes que se construya el hospital. Y que las problemáticas de líes como la pérdida del 40% que eliminó el gobierno anterior ha provocado más crisis, realmente se ha atendido y se ha construido. Esperamos que la asambleísta Mendoza, con el criterio que dio en la reunión que sostuvimos, lo mantenga y defienda. Y que no sea una isla aparte, porque este es un trabajo de todos los asambleístas, es un trabajo de todo el gobierno seccional que se vea de que realmente Esmeralda necesita la salud. Sí llevó ese planteamiento la asambleísta y que lo va a llevar conjuntamente con su demás colega para que en Esmeralda en el 2022 se materialice la construcción del hospital de líes y haya la salud en un 70% la medicina, que es la que está provocando una crisis como los reactivos en el asunto de los laboratorios que no tenemos prácticamente como tener para contribuir los médicos en el diagnóstico real. Siguen ustedes pendientes de lo que ocurre en el Delfina Torres, acá en el centro de la ciudad. Hay un cambio del director zonal de salud, ya pusieron a otro, ya no está el que ayer ya nos desayunamos con eso. Pero hay un nuevo coordinador, ojalá que esto no retrase la obra y los trabajos. Bien, desconocíamos realmente oportuno porque vamos a tener una audiencia de inmediato, porque nosotros somos los que siempre hemos venido manteniendo de que debe de darse modificaciones en la administración de la salud, porque siempre venían siendo lo mismo. Vamos a ver con qué línea, con qué directriz, cuál es la sinderici que profundice realmente la necesidad imperiosa de Esmeralda. Esmeralda es una provincia que está en crisis permanentemente de salud. Antes de cerrar el hospital Delfina Torre de Concha, ya había crisis en los cantones y también aquí que se atendía media. Y con el cierre, esto llegó a afectar totalmente la atención médica y los esmeraldeños estamos padeciendo más que en ningún otro momento en esta epidemia, en esta pandemia que está azotando y no hay para dónde dar una vuelta. No hay atención, los centros que están, los UPC no satisfacen. También el hospital del sur colapsado, el hospital de Elíes también colapsado, de allí que tienen que las autoridades hacer una defensa unitaria para defender la salud de Esmeralda y lo otro es que estamos en lucha permanente.